¡Muy buenas, Norma! Hola, ¿cómo te va, Clemón? Buenas tardes. Buenas tardes, ha terminado las vacaciones, ya hemos vuelto. Y ya hemos visto todos los crucificados y los llantos y las lloronas por la calle, vestidas de negro y los hombres con esos gorros que se ponen y esas máscaras. El espectáculo, el espectáculo de la Semana Santa. Un ritual, ¿no? Un ritual, sí. Eso no entiende, a pesar del tiempo, ¿no? Bueno, pero ahora se hace una cosa turística. Ah, sí, sí. Se ha transformado en un espectáculo que hay que realizar porque a la gente le gusta verlo. Sí. También es un recuerdo. Ir a verlo también es recordar épocas pasadas, toda una historia. Como, si no te lo tomás muy en serio, ya es una fabulación, ¿no? Es decir, es una puesta en escena, pero genial, ¿no? Y además en varios puntos del país, eso también, ¿no? Sí, en toda la ciudad del país, ¿no? No sé, sí. Es una muerte. Pero, ¿y que va de Semana Santa también tu cuento? ¿Cómo? No, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Que va de Semana Santa también tu cuento? No, se llama En un Pueblo Cualquiera. Un Pueblo Cualquiera. Sí. Empiezo a leerlo, ¿no? De acuerdo. Ok. Bueno. Tomamos un tren y desembarcamos en una pequeña estación de un pueblo suburbano con todas las características de los pequeños pueblos olvidados, donde el tren llega a veces y otras veces interrumpe su frecuencia, porque ya no hay pasajeros que tengan interés en hacerle una visita. Pero él está allí, asistiendo a su inequívoca transformación en un objeto ausente. Todo lugar retrocedió en el tiempo. Despaciosamente desapareció en el medio de un agujero de amnesia. Un jinete pasa galopando en un caballo levantando a su paso una polvareda que se eleva en el medio de esa calle de tierra disecada. Formando esquina, todavía existe un viejo almacén con algunas mesas donde un grupo de parroquianos juegan a las cartas y a lo lejos una mujer diminuta se pierde al final de una calle larguísima que desemboca en el extraño lugar de los santuarios, donde los habitantes despliegan sus creencias, siempre deformadas por las diferentes imaginaciones y los desconcertantes pedidos a los santos en espera de algún milagro. Los rostros conocidos se vuelven desconocidos porque la falta de palabras convirtió lo que tendría que ser una canción en bocas que crujen como crujen los postigos llenos de rumbe y madera polvorienta de las casas. En la quietud del mediodía reina un silencio en el que se puede leer que la tierra no quiere entregar sus secretos. Las sorpresas están abolidas en los más altos de los vientos, reclinadas entre la irrealidad y la decrepitud del tiempo que no pasa porque está prisionero entre ese paisaje desalentador y la gravedad plomisa del cielo. Se aleja de a poco el tren con su olor de humedad y me apropio del paisaje como si fuese un reino en vez de este pueblo que transpira desarraigo. Entramos en el almacén que también ofrecía el menú de los domingos para los que se habían decidido realizar ese turismo de cercanías. Una mujer apareció envuelta en el humo de la cocina con rasgos indígenas en los que se veía el sufrimiento, seguramente entregada a las supersticiones, con sus costumbres aferradas a su piel y su mirada envuelta en medio del color seco y traslúcido de sus ojos, mientras que en su pelo asomaban las horquillas que se clavaban como queriendo llegar a lo más ancestral de su raza, una riqueza perdida en medio de las civilizaciones, transformada ahora en una mujer olvidada entre esas extensiones polvorentas, en medio del murmullo de algún rezo, seguramente frente al lecho de hierro que la esperaba por las noches, donde alguna que otra vez se incendiaban los espejismos de lo que entre penumbras le revelaría el sexo. Cuando frente a su imagen desnuda se perdía en un aliento apasionado, desterrada de los abrazos de su origen, evaporados en medio del insomnio. Una intensa luz del mediodía acribillaba la mitad del muro que tenía frente a mí. Distraídamente levanté mi vista hacia esa mitad de la pared de ladrillos y mis ojos chocaron con un cuadro que colgaba de ella. Estaba pintado sobre un cartón. Era un rostro de mujer en el que una lágrima se deslizaba por sus vejilias. La transparencia de esa gota salada tendió un puente entre ella y yo que me animé a preguntarle, ¿eres la que pinta? Me respondió sin asombro, muy quieta, sí, yo dibujo las imágenes como otros dibujan sus letras sobre el papel, porque no sé escribir. Nací para vivir, nada más. De pronto me transformé en solo una circunstancia donde ella hablaba dentro de mí, escuchando lo que no podía ser oído. Entre un remolino de sonidos que salían de la radio apoyada sobre el mostrador, estalló una sentencia. Entre el arte y la vida siempre hay un hombre, una mujer. A veces la vida revienta en un cuadro. El grito se hace pedazos y la noche se extiende para desparramarse sobre los cuerpos que se anudan en un fantasioso arabesco donde las sombras se aclaran y los cuerpos se vuelven más negros y desde ese precipicio los ojos se miran creando mensajes en una lengua muda. En ese instante que no dura nada, una lágrima se transforma en una jaula de vidrio y el agua es encadenada, pero dentro de su pequeñez un manantial desata un ruido de semejanzas que arrastran a dos, que se reúnen en un rectángulo de sol sobre una pared de ladrillos donde los espera la misma nostalgia que quedó encerrada y quedan fundidos los nombres uno contra el otro, uno en el otro y los dos se quedan sin nombre propio como antes de existir. Convergencias de transparencias, de la misma manera como se junta el gorjeo de los pájaros y el verde, el azul más húmedo con el gris del vestido, la pulsera con el amuleto rosa de oro falsificado ciñendo las muñecas, el cielo con todas sus joyas inalcanzables haciendo el fondo, la mano reposando sobre un delantal de cocina, el impacto del sol sobre el muro de ladrillos transformado en agua, su rostro de india viviendo una vida como tránsito que fugará como el canto de un pájaro quedándose en ese pueblo para desafiar la vertiginosa inmovilidad que la amenaza. Atrás, en la ciudad, quedaron un montón de palabras rotas. Aquí, en este pequeño pueblo, donde el viento vuelve las esquinas polvorosas, los periódicos que se lean son siempre del día de ayer, donde hay un centro que es una plaza con presencias persistentes por las tardes, un surtidor enmohecido que expande voces de agua, esquinas sinochavas donde juegan a dispersarse los años y calles de tierra donde se camina sin avanzar, sosteniendo la ilusión de no llegar nunca para no saber en realidad dónde están parados, vidas que a veces quedan suspendidas en la mitad de una frase, sosteniendo el origen que quedó lejos, casi perdido, y más allá todavía, el fin desvanecido. ¡Bravo! Muy bien, ahí finalizó. Se podía haber llamado también la mujer olvidada. Sí, la mujer olvidada, sí. Yo le puse un pueblo cualquiera, ¿no? Sí, que es más amplio, ¿no? Es solamente ella. Está todo el entorno, pero... Sí, pero bueno, fue así, ¿no? Qué personaje, ¿eh? Sí, sí. Bueno, también la lágrima, ¿no? Pintada ahí. Porque ella no sabe escribir. Claro. Yo, yo, wow, qué bueno, nací para vivir. Mira, que ya está bien, ¿no? Que ya es mucho. Sí, sí. Genial. Y después toda la descripción de esos cuerpos haciendo el amor, ¿no? Claro. Ay, qué bueno. En ese lecho que la esperaba por las noches, a lo mejor detrás de un rezo, ¿no? El sexo. Alucinante, ¿no? En ella, fugaz. ¿Qué le dejará, no? Bueno, le deja estas cosas, el sexo. Un cuadro pintado, sobre un cartón, colgado en la pared de ladrillos, ¿no? Ella es una artista. Sí, ya es mucho, ¿no? Para una mujer olvidada. Sí. Sí, es mucho. Es la lágrima, ¿no? La captura del agua. Ajá. En esa lágrima, ¿no? Como después, esa lágrima tan diminuta dispara todo lo que, todo lo discursivo que viene después en el cuento. Que también tiene una actuación, una presencia la lágrima, ¿no? Ajá. Se juntan ellas dos a través de esa gota de agua salada. Y el tiempo, ¿no? ¿Cómo lo describes al principio lo del tiempo? El tiempo que no, parece que detenido, que no pasa ahí, ¿no? Sí, pero le pusiste un adjetivo ahí. Sí. Ah, sí. Es impresionante. No me acuerdo, pero... Pero bueno, muy bien, muy bien, ¿eh? Ya. Muy bien la historia. Sí, además, en cada cuento no se parece al anterior ni al que vendrá, que cada uno tiene su particularidad. Porque a veces, ¿no? Leyendo los cuentos de Norma, claro que uno a veces se adelanta, ¿no? Me quiero adelantar y me parece que ya veo por dónde vas a ir. Y que va... Y que va... Y de repente me sorprende. Ah, no, mira, se va por ahí, ¿no? Ah, ah, ah. Eso está genial. Siempre esa sorpresa. Y que no caes en ninguna repetición de ningún tema, de ningún... No, no hay caída en esas cosas, ¿no? Como lugares conocidos donde tú podrías volver o... No, pero... No, pero así es. La vida me lo enseñó. No hay un parecido a otro. Ya. No se repite, no digo. Claro, claro. Pero y tampoco en la poesía. Bueno, en la poesía quizás a veces, ¿no? Que hay términos donde agarras más, pero siempre haces de la lluvia otra cosa de lo que ya escribiste, de la lluvia. Sí. La poesía permite más vuelo, todavía más imaginación, ¿no? Bueno, pero hay, hay mucho. Sí. Tú has escrito. Sí, escribí alguna historieta. La queja amanecía siempre en el umbral de la inutilidad. Miraba alrededor, le dolía la espalda, sentía seca su piel, con picores. Daba vueltas sobre sí misma para desorientarse y con la esperanza de poder ser deslumbrada en el rincón de unas manos prestas a la acción. Llevaba en sí la caída de la civilización, la tortura a los viejos, el infernal derrumbe de la cultura y mil cosas más que entorpecían el poder de sus pulmones. Agitaba sus glándulas para atraer a mujeres, hombres, niños, siempre esperando, quedando enclaustrada en la esperanza, que era una espera sin ojos, sin palabras avistadas. Un remolino dando vueltas a su propio corazón, esperando que el viento ventilase el ardor de todas las derrotas. Un día, porque siempre ocurre en un momento clave, incluso el espejismo, quedó aniquilada de repente. Un rasguño fue sustituido por la rosa de Martí. El esplendor se extendió como rama exfoliante y cada píxel del informativo se diluyó. Sí, fue diluido como la gota de agua que el calor absorbe, como esas cosas que pasan cuando la llave segura se inmiscuye en el lateral de lo posible. Abierta de golpe la esperanza, buscó saber. ¿De dónde es ese esplendor rajado? Ahí, la memoria, tanto tiempo inhibida, voló sobre la fiebre que comanda la tribu. Su energía juntó a los soldados. Ambiciones desplazadas, sueños envueltos en celofán, amores confusos y retroactivos. Congregados todos para suplantar el valor de la pérdida. Bueno, muy bien escrito está, ¿eh? Está muy bien escrito. Ahí está, tengo una profesora. Sí. Está bien, está bien. Muy bien. Algo. Pero hay desesperanza, ¿no? ¿Cómo? Entre la esperanza y la desesperanza está esa mujer ahí, o ese personaje, ¿no? Ajá. Bueno, el personaje era la queja. La queja, claro. La queja. La queja, pero bueno. Pero se organiza un ejército, ¿no? Sí, para intentar derrotarla. Bueno, seguimos con la lectura de Vivir en Madrid. Y estamos... Espera, porque... Sí. Aquí, en el centro. Hubo umbrales, algunos, donde barajé los cielos míos y donde descansé los pies hinchados de caminar sobre el polvo de los despeñaderos, acompañada por perros de la noche que me olían y a los que volvía mi cara trabajada sin filos de cuchilla. Sólo el reverso de mi imagen, que insistía buscando pedazos de tiempo, que se escapaban de mis manos, como se me escapaban los sueños de los que no se puede hablar para llegar, por fin, al sueño. Carnavales lejanos me invitaban desde ridículas bocas a lavar una culpa antigua, sin saber a qué pecado correspondían las rayas del cuaderno, ni qué desliz fue la equivocación primera que hizo que mi piel, un disfraz de impiedad, que usé con crueldad en el intento de comerme algunas almas. Bancarrota de mis iluminaciones, cielo raso curvado con forma de paraguas, para atajar mis ojos desorbitados que no podían disimular que mi existencia iba a veces más lejos que mis fuerzas, y que no había árbitro ni arbitríos que explicasen esas corridas de la vida, que me empujaban hacia la calle para lanzar mi aullido de oro, ese canto de sirenas inaudible que castiga a la noche. Sin dejar de volar, llenaba mis dedos de deseos y apoyaba mi cabeza sobre el libro que todavía no escribí, mientras le preguntaba a la vida por qué a veces alucinaba un hilo de sangre corriendo por sus bordes, como si me ofreciese una herida fresca para alentar al cuerpo a que otra vez florezca, paladeando la sal de esta puntada aquí en el centro. Pone una palabra, árbitros y arbitrios, la ausencia también está presente, lo que no está. Cultivarse no es cultivar. Zambullirte en otros mundos, darte un baño de extrañeza, arder en deseos de lo nuevo, recorrer otras vidas, renovar los siglos en cosas venideras, ir de la mano de los grandes, de los rojos, de los negros, atravesar colores de otras razas, costumbres aniejadas, palideces agitadas por olas de un fondo más viejo que sus nombres, un virginal repaso de amores extinguidos, una pasión de otros, que hago mía. Estar en este mundo significa hacer la alquimia necesaria, transmutar los metales y los mármoles, que se levanten con pies alados los dioses derribados que soportaron la maldad de todos los rocíos. Recordar el fuego de las hojas y todos los bronces escondidos, volver sobre esos otros que dejaron sus señas desafiando los siglos. La bella reina del ciprés, cansada, con el chamán piel roja, trayendo una frescura imperceptible. Estar ahí, con otras sangres, luchando con los esclavos de los convencionalismos, liberarse de los que por falta de imaginación no pudieron contra las ataduras. Aburrirse con la burguesa moribunda que disimula su fracaso, apresar en cara a historia la estupidez del mundo, confiar en los tentáculos de otras almas y arremeter con filos ácidos las cuerdas de todos los poetas. No hay sucesión, hay saltos. Antes de mí hablaron otros hombres. Y no hay propiedad hereditaria, sino tiempo veloz, juntando y separando la misma savia, la misma raíz, haciendo contacto con nosotros. Y aquel que escribía sobre la hierba fresca, un Whitman al que no conocí lo suficiente, y que cortó los nuevos troncos para que los talláramos de nuevo. Y Hermes, el tramposo, una vez más en delos, y el altar se derrumba en sus temblores, las bodas de Canaán en Galilea, y Nassim cantando entre las rejas y amando a su doncella. Mas todos los artistas rotos, desamparados de una patria sangrienta, perdidos en los pueblos cubiertos por olivos grises, como las nubes de un cielo que aún no llora. Las turbulentas huestes de jóvenes esperándome, para que diga alguna cosa, y esto soy yo, una multitud de vidas en mi vida, una cultural benevolencia que me pone en el mundo, como la mano aquella que arroja la semilla, para que vengan a mí canciones mías, nacidas de mi alma cautivada, que estalla con ritmos argentinos, y una latinoamérica que me invita a cultivar la rosa, la que quedó escrita en su bandera, por el hombre martí, que me repite. ¡Qué lindo! ¡Me gustó! ¿Cómo se llama? Cultivar no es cultivarse, o cultivarse no es cultivar. ¡Qué bueno, eh! Tengo una rosa, una rosa blanca, en junio como en enero, ¿no? El verso, sí. Bueno, qué bueno, ¿no? Qué recorrido también, ¿no? Total, total. Y para decir, esto soy yo. Sí. Para los jóvenes, ¿no? Esto soy yo. El conjunto de todo eso. Bueno, que no hay sucesión, dice, hay saltos. Y claro, no se hereda, ¿no? ¿Qué se hereda? Pero se hereda de esa manera, ¿no? Se hereda cuando uno puede escribir lo suyo, ¿no? Con todos esos poetas girando alrededor, ¿no? Un mundo, meterse en ese mundo. O todas las razas, o todas las historias, o todas, ¿no? Las culturas. Estar en el mundo es eso, ¿no? Está muy bien. Genial, muy bien, Norma. Bueno, hemos retomado, nos despedimos para encontrarnos la semana que viene. Muy bien. Adiós, hasta la próxima. Muy bien. Adiós, hasta luego a todos. Chao. 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 Chao.